La civilización es algo vulnerable, un capricho de las circunstancias. En cualquier momento, una mariposa bate las alas y el capricho se va al traste. Harran, una ciudad entera borrada del mapa. Los que se quedaron no tuvieron ninguna posibilidad. Las mejores mentes del mundo se unieron y encontraron una vacuna contra el virus, Harran. Al final, la humanidad se había impuesto a la plaga. Pero la gente siempre quiere más. A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios, el SAI siguió estudiando en secreto el THV con fines militares. Y no pasó mucho tiempo antes de que una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo. La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. Los pocos que sobrevivieron ahora viven en pequeños enclaves. El único modo que tienen los asentamientos humanos dispersos de comunicarse son individuos solitarios lo bastante valientes o desesperados para viajar por los peligrosos yermos. Se les llama peregrinos. En algún lugar del mapa, una ciudad sigue en pie. Una ciudad aislada del mundo exterior. Una ciudad con sus propias reglas. Ahora es el último bastión de la humanidad. Una oportunidad para que aprendamos de la historia. Y para que por una vez elijamos bien. Porque cada elección que hagas aquí cambiará el futuro de forma irreversible. ¡Yay! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos en Dying Light 2. A ver, voy a darle aquí por si acaso salta otra vez la pantalla esta que hemos visto. Y entramos en el menú principal, como quien dice. Y aquí os comento las cositas. Vale, pues nueva serie para el canal. Dying Light 2 ha salido hoy, ya lo sabéis. No sé si habrá youtubers o gente así famosa que lo habrá subido antes. Supongo que sí. Pues les darán clavecitas y esas cosas. He dicho clavecitas, pero no sé en esto de expectivo. A mí sí me las darían las cogería echando pipas. O sea, yo entiendo esto. Todo marketing y esas cosas. Pero eso que... Yo lo estoy subiendo el día que sale. A la hora que he podido. He salido de mis cosas. He comido. Y ahora estoy grabando. Luego para cuando lo edite y tal, pues no sé. Igual ya lo ha subido 550.000 personas. Pero bueno, aquí estamos. Dying Light 2. Os he querido dejar esta introducción del juego. Que es nada más abrir el juego. Si no le das a la barra ni tocas nada, sale esto. Que es un poco el resumen de lo que pasó en el primer juego. Yo el primer juego me lo he pasado. Lo tengo aquí también. Me hubiera gustado traerlo antes de pasarme este. Pero claro, como tenía todas las cuatro series tal. Por eso os digo que la organización la he tenido un poco regulera. De hecho aún tenemos las dos de Tales of Arise. Irá del Pathfinder en marcha. Y ahora que le voy a dar mucha caña a este. Igual hasta el día 25 que sale el Elden Ring. Me las como. O sea, encima me habéis dicho que el Pathfinder dura mucho. Pero bueno. A lo que vamos. El resumen. Si alguien ha jugado Dying Light. Ahí tienes un resumen muy básico. En el 1. Pues tú eres un tío que entras. Vas a hacer como unas misiones de un gobierno o de algo raro. Es que no lo recuerdo muy bien. Pero si eres un tío en Paracaides que se tiene que infiltrar. Te infiltras. No sé qué. Vas haciendo tus cosas. Para descubrir la cura del virus. Y al final pasa lo que pasa. Que bombardean esto. Entonces... Luego había un DLC en el que había coches. Creo. Para coger. Pero no recuerdo bien su historia. Porque yo la verdad es que jugué al juego... Me lo he pasado solo una vez. Y empecé a jugarlo así. Prestando mucha atención y tal. Pero conforme fui avanzando. Empecé a jugar con amigos. Y ya no le prestaba tanta atención. Ya íbamos más a matar. A farmear un poco. Y a hacer cositas. Entonces pues eso. Pero pues eso. Os explica. Harran. Bombardeado. Y que se había encontrado la cura. Y que la gente siempre quiere más. Siguieron investigando. En secreto. Desarrollaron otra nueva. Esta del virus. Y se volvió a escapar. Y se prendió. Y por lo que han dicho. Pues eso. Asentamientos de gente que se movía y tal. Y una ciudad. Que se mantenía al margen con sus propias leyes. Así que... Esto es... Han pasado 15 años. Creo que ponía. Esto es Dying Light 2. Y explicaros un poquitín las cosas. Esto también me gusta. Habrá gente que diga. Joder. Juega ya. Me gusta explicaros un poco. Cómo funciona el juego de optimización. Porque yo como podéis ver. Hay que continuar. Lo único que he hecho es darla a continuar. Ver la intro. Y donde me han dejado. Y me he podido mover. Ahí he toquiteado todo. Me he movido un poco por ahí. No he hecho nada. Ni he hablado con nadie. Ni me he movido 10 metros. Ni para adelante ni para atrás. O sea. No he llegado a tantos. Simplemente me he movido un poco por ahí. Para ver cómo se veía todo. Mirando para los lados. Probando diferentes configuraciones gráficas. Y cositas. Y entonces. Pues bueno. Amoldándose a mi equipo. Al ordenador que yo tengo. Más o menos podéis tirar para una... Para ponerlo más o menos bien. O no. O sea. Para ponerlo a vuestro equipo. Digamos. Pues yo qué sé. Si tenéis un equipo un poco peor. Pues bajar un poco los gráficos. Si lo tenéis un poco mejor. Pues subirlos. Es para que os guiéis. Más que nada. Y básicamente. Pues eso. He bajado el volumen. No sé cómo se escuchará esto. Ya sabéis que siempre. Hasta que no coja el primer vídeo. Y lo edite. Y lo compare con mi voz hablando. Pues no puedo saber si está muy alto. O no. Los subtítulos. Están en medianos. Que es como viene predefinido. Supongo que serán del tamaño. Que han salido ahí en la intro. Entonces. Ahora vamos a ver. O sea. En la intro. En la cinemática hasta que os he puesto. Ahora en la intro lo veremos. Y si se ven muy pequeños. Los voy a poner también en grandes. En los siguientes diálogos. Para que comparéis. Y me digáis en comentarios. Si os apetece. Cuál os gusta más. Pues yo qué sé. Si hay mucha gente que lo ve en móvil. Y los ve muy chiquitos. Pues los subo. A mí no me importa. ¿Entendéis? Pero por ahora lo vamos a dejar así. Que yo desde donde estoy. Los he visto muy bien. Luego visor. Y estas cosas nada. Estos son barras de salud. Y cojas así. Y ahí pone RPG. Gracias. Soy yo. Solo falta aquí lagart. ¡Eh! Y aquí es lo que nos interesa. Controles no toca nada ni nada. Vale. Como sabéis. Yo tengo un monitor 144Hz. De 1440p. Entonces. Evidentemente. Juego en esa resolución. DLS en calidad. Yo he probado quitarlo. Y ponerlo en calidad. Y yo veo mejor en calidad. O sea. Veo un poco mejor en calidad. Y ganas muchos FPS. Ya en equilibrado. Tampoco mucho. Noto mucho el cambio. Pero sí que es verdad. Que si me fijo muy muy detenidamente. Igual en fondo. Son cosas así. Ya empiezas a perder un poco de nitidez. Pero bueno. Tampoco he notado nada. Ya. Si le das ya a rendimiento. Y a cosas así. Sí que se nota. Y luego con los FR. Estos que tiene esto de. Que es de las. Putas. AMD. O que es libre. O que se puede usar en todos. Pues no lo he puesto. Porque el DLSS le da mil vueltas. O sea. Lo siento decirlo. Pero. ¿En qué juego lo probé eso? Del FR. No sé. Pero lo estuve probando en un juego. Y no. No tiene nada que ver. Sí que es verdad. Que el FR en calidad. Está bien. O sea. Está muy bien. O sea. Los otros FR no te valen. Se veía ya bastante mal. Sinconizamiento vertical. No. Tal. Entonces. Sabiendo que juego en esta. Resolución. Tenemos aquí. DirectX 12. Que funciona bastante mejor que el 11. En FPS. Y luego tenemos el DirectX 12. Ultimate. Que es para los. El. El. RTX. Este juego tiene RTX. Me diréis. ¿Por qué no lo tienes puesto? Si tienes una. 3070 TI. Pues por justo lo que os voy a decir. Con una 3070 TI. Jugando en 1080. Que yo he probado. En 1080. Con el DLSS. En calidad. Se puede jugar. Y. En mi. En 1440. Con el. Activado el de rayos. Y todas las opciones de rayos. Que son. Yo esto. Os digo. Esto de nitidez es DLSS. Te permite cambiar la nitidez mejorada. Si lo tienes desactivado no se puede. Y yo lo pongo así a tope. Y a mí es como mejor se me ve. Esto ya os digo. También tocarlo como vosotros queráis. No consume más ni menos. Pues las opciones. Todo esto ya veis. Alta baja. No hay más. O sea. Esto está todo tope. Aquí es la primera opción de rayos. Sombras suaves. Con. Trazado de rayos. Os los leo para que. Que tarda mucho. Calidad de sombras. Muy alta. No hay más. Sin definir. Tal. Aquí otra. Calidad ultra. Trazado de rayos. Calidad ultra. Trazado de rayos. Y esta es la otra. Calidad ultra. Trazado de rayos. Bueno. Y linterna con trazado de rayos. ¿Por qué no lo tengo puesto? Porque si pongo todo eso. Como os he dicho. Yo con la RTX 3070 Ti. Sin hacerle nada de overclock. Ni underbolt. Nada. No la he tocado. Como viene de serie. Me gustaría hacerla underbolt. Pero va. Soy un vago. Y. Pues eso. Me vas. En la zona que vamos a ver ahora. En donde te dejan moverte. Me va a 66. 70. En algunas zonas que miro. Pero luego si miro para atrás. Ahora veréis donde los zombies. Ya baja a 53. 54. Y estamos en un descampado. Como quien dice. Sin reflejos. O sea. La calidad está así. Las sombras también. Y esto también. Pero no tenemos grandes reflejos. Ni agua. Ni nada. Entonces. Hostia. Igual si vamos a una ciudad. Con mucha gente y tal. Que me peguen un bajón de. O con mucho zombie en pantalla. A 40 FPS. Yo os he dicho mil veces. Que prefiero mil veces. Es la fluidez. Que la carga gráfica. Evidentemente. Si tienes unos gráficos. Del pimiento total. Pues no. Buscas un equilibrio. Que se vea decente. Y que vaya decente. Pero yo. Pudiendo tener todo a tope. Sin tener el trazado de rayos. Y con unos FPS de 120. Pues. Prefiero ser mil veces. Entonces. Pues eso. Si la pones a 1080. Que es lo que os he dicho. En vez de irme a 60. 70 FPS. Suben. Entonces. Bien. Si tienes una 3080. Yo creo que igual. Si vas a 80 FPS o así. Perfecto. Ya 4K. Olvídate. Una 3090. No sé cómo funcionará. También quiero hacer un inciso aquí. Que el RTX. Por lo que yo estoy viendo hasta ahora. En muchos juegos. Está muy guapo. Yo no lo voy a negar. Pero así como el DLSS. Me parece una tecnología increíble. Que te da rendimiento. Y encima. Te mejora. En este 2.0. La imagen. En algunos juegos. Y si no. No te la empeora. Nada. Pero el RTX. Por muy bonito que se vea. Pierdes demasiado rendimiento. O sea. Es lo que te digo. Si yo tengo una 3080. Y juego en 1080. Ahí sí. El RTX funciona. Porque sigues teniendo. Pues yo que sé. Con una 3080 en 1080. ¿Qué tendrías? 90. 100 FPS. 90. Con el RTX activado. Esos son los FPS. Esos aceptables. Mientras no te pegue bajones. Ni nada. O sea. 100. Sí. Yo creo que si en 1080. Yo tenía. 80 FPS. Sí. Con una 3080. 90. 90 y pico. Deberías pillar. En algunas zonas 100. En otras te bajarán. Pero vamos. Que no creo que te baje de 60. Perfecto. Ahora. Para jugar en 4K. Por ejemplo. En el 1080. Y. O sea. El Ray Tracing. Y el. Y a 1440. Como no tengas una 3080. 3090. Por ahora. Yo lo veo. Mucha pérdida de rendimiento. Entonces. Lo he desactivado. Ya te os digo. Que en la zona que yo he estado. No noto casi diferencias. Porque no hay. Si te hace. No hay reflejos aún. Ni nada. La iluminación y la sombra. Si te fijas. Sí que se nota. Pero. O sea. Tienes que estar ahí. Mirando con lupina. ¿Entendéis? No. Esto. Y así me va. Pues a unos 120 FPS. 115. Así que vosotros podéis. Más o menos regularlo. Como queráis. Y así. Esto no sé lo que es. Yo lo he dejado. Yo qué sé. Y en directo que es 11. Me va peor. Paso a 109. No tan. Entonces bueno. Ahora sí vamos a la partida. Es para que sepáis un poco. Cómo tira el jueguito. Yo lo veo muy bien. Pero bueno. Vosotros. Si podéis activarlo. Y tienes una gráfica mejor. O lo que sea. Yo por ejemplo. A veces me arrepiento. De comprarme la pantalla de 1440. Porque sí que es verdad. Que se ve bastante mejor en la resolución. Pero hostia. No poder activar el RTX. Porque te cons... No sé tío. Tienes sus... Ojalá el RTX se vaya mejor. Empieza a estar mucho mejor optimizado. O lo que sea. O las gráficas superiores. Ya lo muevan muchísimo mejor. Pero que no valgan un riñón y medio. Porque claro. Es que pagar mil y pico euros por una gráfica. Pues no sé. En fin. Así que nada. Vamos a dar la nueva partida. Y vamos a empezar con esta aventura. Tranquilos. Que me estoy enrollando mucho. Pero es la introducción. Y hoy lo más probable es que voy a subir los dos vídeos del Dying Light. Así que... Y si subo tres siendo viernes. Igual... Me caliento. Me caliento. Aunque estoy cansadigo. Pero bueno. He liberado la tarde para poder jugar a gusto. Así que nada. Gente. Nueva partida. Ah, por cierto. Ah, bueno. Nueva partida. No, no. No os voy a decir nada. Supongo que en nueva partida me darán a elegir. Ahí está. Este juego lo vamos a jugar en... En... No hay nada que editar el personaje ni nada. No os preocupéis. O sea, los lanzamos yo. Lo voy a jugar en normal. Y diréis. ¿Por qué, joder? Me gusta jugar en difícil. ¿Sabes qué pasa? Que si juego en difícil... Se me va a alargar más la serie. Me van a matar más. Eh... Hasta que empecemos a completar la bulla y a conseguir armas... Igual lo pasamos crudo. Entonces... Tampoco quiero... No atascarme, pero... No quiero ni ir follado. Ni que me cueste. Creo que en normal sería lo suyo. Aparte que... A mí me gusta jugar los juegos en dificultad difícil. Igual los de rol. Cosas así y tal. Yo qué sé. Este que también tiene elementos RPG, evidentemente. Pero es más de... Dar de piñazos en primera persona. Hacer de esto y tal. No sé. Aunque claro. Es que ves. Si eres bueno en la jugabilidad. Este juego lo puedes poner en difícil. Si eres bueno en las estrategias. Pues un juego oportuno te viene mejor. Porque la jugabilidad, pues ya ves. Y lo podría jugar en difícil. Lo que pasa es que mirad. He leído aquí. Y fácil, lo descarto. Y proporciono la experiencia del juego equilibrado. Los enemigos suponen un reto razonable. Al principio. Eso es machado un poco para atrás. Pero a la vez un poco para adelante. Me refiero. Que supongan un reto. Está bien. Pero luego. Eso de al principio. ¿Qué me quieres decir? Que cuando suba de nivel va a ser un paseíto. Pues tampoco quiero. Aumentando sus atributos y habilidades poco a poco. A medida que se avanza. Los recursos están repartidos de forma equitativa por el mundo. Pero es necesario gestionarlos con cuidado. ¿Ves? Eso me ha gustado. ¿Por qué? Porque es que la propia palabra equitativa. Ya tiene su significado. Equitativo que es. Bien. Están repartidos equitativamente. Bien. Ni muy fácil. Ni muy difícil. Ya esta dificultad en plan de que la aumentan con. Los enemigos suponen una seria amenaza desde el principio. Infligen más daño. Y se adaptan mejor a la estrategia del jugador. A mí por ejemplo. Que se adapten mejor a la estrategia del jugador en difícil. Me gustaría. Pero eso de que infligen más daño. ¿Entiendes? Es como. Hostia. Es más difícil. No porque los enemigos sean más inteligentes. O lo que sea. O tal. No. Es simplemente porque cascan más. Punto pelota. Y luego. Es vital saber gestionar los recursos. Ya que los mercadores ofrecerán menos piezas de creación. Y es más difícil dar con objetos raros al explorar. Me gustaría jugar en difícil. Pero ya os digo. No quiero estirarme así. Que le voy a dar a normal. Y no me complico la vida. Vamos a ver la historia. Vamos a matar zombies. Vamos a pasarlo bien. De chill y tranquilos. ¿No? Creo que es lo perfecto. Ah. Pero es que ves. Ya tengo la duda. Me corroe, tío. Necesito darle a difícil. Tampoco quiero que sea un paseo. Si veo que es muy fácil al principio. Que es cuando más nos va a costar. Le daré a difícil. Lo cambiaré. Porque ves. Lo más probable es que en difícil igual nos cueste mucho. Pero luego cuando cojamos nivel y así. No. Entonces. Eso es lo que me da miedo. Bueno. Ahora me callo y vais a ver esto. Bueno. Si quiere empezar. Ahí estamos. 2036. 15 años después de la caída. Que putos locos, eh. Vale. Ahora fijaros en los subtítulos. A ver cómo están. Este juego solía ser mucho más divertido. Y tú solías ser más joven. Y más idiota. Lo que importa es que sigas siendo igual de rápido. Un peregrino lento es un peregrino muerto. Sí, ya lo sé. Ya, ya. Quiero enseñarte una cosa. Vale. Aquí es donde me he quedado. Ya os digo. Que no me he movido nada. Ahora lo más probable es que si giro a la derecha muy fuerte. El juego pegue un... Un tirón. Ahí está. ¿Lo habéis visto? Lo sé porque me ha pasado antes. Ya os digo. Que me he quedado aquí moviéndome. Y aquí es lo que os decía. Yo si miro hacia aquí. Con el RTX activado me va a 70 FPS. Muy bien. 60. 60 pico. En el momento que hago así. Veo esos zombies. O miro para abajo. Aquí me bajaba a 53, 54. Y ya ves lo que estamos mirando. Sombrecitas de allá. Cosas tal. En el momento que tengamos un montón de reflejos. De ventanillas de coches. De charcos. De tal. Yo creo que... El juego va... Va a ir mal. Aquí en cambio. Pues me va. Ya os digo. A 120 y pico FPS. Si miro por aquí un poco menos. Tal. Tal. 110. 112. Tal. Entonces pues. Es que es una gozada. Y yo prefiero jugarlo así. Que es... Y para mí se ve de puta madre. Mira esas montañas. Ahí es donde os digo. Que si os fijáis en las montañitas y en los árboles. Mira donde estoy apuntando ahí. Esas cosas. Es donde notáis lo del DLSS en rendimiento equilibrado y esas cosas. O la nitidez que yo he puesto. ¿Sabes? Pero es que es lo que te digo. Tienes que acercarte a la pantalla y mirar con detenimiento. Entonces. Son chorradas. Tú si en equilibrado con el DLSS te gana 20 FPS o 10. Yo lo pondría si no tuviera... O sea. Si no me fuera los FPS que me va a mí. Porque es que. Si tú estás jugando así. No lo notas. O sea. Entiendes. No lo notas. Pero bueno. Yo a 120 FPS me conformo. No quiero más ni menos. Simplemente como puedo. Pues lo pongo. Y pues ya veis como se ve el juego. Por eso os digo. Si estuviera 1080. Pues lo más probable es que pillaría los 144 FPS. Pero con el Ray Tracing aquí yo no noto mucha diferencia. Y sí que noto mucha diferencia. De ahí pues el reflejo sí que lo notas y tal. Pero aquí también está bien. Entonces. Pues. Eso. Es. No sé. Yo creo que no compensa. Pero es mi opinión. Vale. Lo de los subtítulos. Los habéis visto en pequeñito ahí ¿no? Pues. Ahora. Los siguientes. Simplemente los vamos a ver. En el tamaño grande. Cojones. ¿Dónde era? Era. Era en partida ¿no? Medianos. Lo vamos a ver en grande. Y a ver qué tal. Ya me diréis en comentarios. Este vídeo os voy a mostrar solo un poquitín en grande. Y los volveré a poner en mediano. Pero si en ese momento que está en grande. Me decís. Sí, sí. Se veían mucho mejor. Los dejo en grande. Vale. Saltar. Ah. Mierda. Espera. Vale. Se me ha olvidado una cosa. Opciones. Es que esto yo ya lo tengo un. Es algo. Una tara mía que necesito cambiarlo. ¿Y dónde está el puto sonido? Porque para mí que las voces están a tope. Aquí coño. Las voces están a tope. Y se oye muy poco. Y si la música le ha bajado a 30. La sigo oyendo mucho. Y los efectos. Creo que voy a tener que bajar esto bastante más. Porque luego en la edición de vídeo. Chavales. Lo que más importa son los diálogos y cosas así. Entonces que tengáis que estar. Yo qué sé. Si está gritando un personaje. Y de repente se oye una explosión. O lo que sea. Que se oiga mucho más la explosión. O la música de fondo. Que el juego es un poco triste. A ver qué tal así tío. Le saca mucha diferencia. No me jodas. Los efectos también los quiero más altos que la música. Y bueno. Esto lo he quitado. Porque por si acaso me salta una música de estas. Yo no cobro. Pero ya sabéis. Yo qué sé tío. O sea. Paso de meterme en líos. Si me da una opción de quitar las putas músicas. Y no las tengo que quitar yo ni nada. Perfecto. Si creas contenido puedes activar esta opción. Para tal y cual. Así que nada. Vamos a probar los subtítulos y tal. Ay joder. Lo que iba a hacer. Que es que soy subnormal. Me enredo. Sensibilidad. Por ahora todo bien. Le he bajado los DPI's a mi ratón. Yo creo que tengo poca sensibilidad. En juegos de primera persona me gusta. Aunque este no es mucho de tiros. Pero bueno. Yo por ejemplo en el Overwatch. A Genji así se la subía un poco. A los personajes que son menos de. Por ejemplo con Black Widow. Que es una francotiradora. Me gustaba. Oase. Tenerla bastante baja. Pero yo lo que quiero son las teclas. Asignación de teclas. Vale. La F. Perdón. No lo estaba viendo. Agacharse. Mitara. Lo necesito. Agacharse. Sí. No. Sí. Pero no quiero agacharse C. Quiero control. Quiero que sea el control. ¿Qué pasa? Que el control igual es curarse o algo. Tenemos que mirar. Movimiento. Acciones. A ver si está por ahí el control en algún momento. Usar accesorio. Usar accesorio. Con la puta rueda del ratón. Y mis dos botones especiales del botón a la izquierda. ¿Qué? La patada me gusta ponerme ahí. Saquear. Buscar. Interactuar. F. Perfecto. Intercambiar. Actuar. Sentido. Perfecto. Esto no me importa. Esto no sé qué es. Cuando vea lo cambiaré. Patada E. ¿Ves? Esto ya lo voy a cambiar ya mismo. Yo no quiero dar una patada con la E. Quiero darla con este botón. ¿Qué he hecho? Me he quedado rayado porque no podía mover el ratón. Déjalo así. La E se marca sola. Este botón en cambio no se marca. No sé, no sé, tío. No me fío. Está muy raro. Ya me acostumbré a darle a la E. Fuera. Parapente. Parapente. Vale. Tres. Yo sé que me estoy enrollando mucho y queréis ver el juego ya, pero... Es que soy así. O sea, es que... Viene en mí. T, tal, rueda, rueda. Vale. No estoy viendo... Selección rápida. No estoy viendo nada del control. Vale. Control izquierdo, ¿no? Nada. No he visto nada. Pues esto... Control. Ya está. Es lo único que necesito. Y que se mantenga agachado. Me gusta más que mantenerlo pulsado, tío. A ver si se queda así. Sí, quiero guardarlos. Vale. Con la E te meto una patada. Con el control... Perfecto. Ya está. Esto es perfecto. Spring. Saltar. Las esquivas. Eso es. Vale. Pues ya está. Pues vamos. La H aquí tenemos. No sé qué es. La Q nos ha dicho algo. La R no era nada, ¿no? Supongo que se va a recargar la F. Ala, pues vámonos. Ahí he hecho mi super parkour. ¡Eh, eh, eh! El primer salto, cabrón. No me quiero caer, tú. Espera, espera. Voy a coger carrerilla. ¡Cómo he cagado! Esto cuando sabes jugar, pues te sale todo encadenado, ¿sabes? Pero... Ahora igual le tengo que ir pillando yo un poco el truco. ¡Eh, eh! Ahí va, que me he liado. Que no es por aquí. Vale. Llego de sobra. Aunque parezca que no. Joder, tío. Sigues estando muy fuerte que el vinagre. Muy fuerte. ¿Habéis visto los subtítulos, no? Pues quedaros con estos subtítulos. Quedaros ahora, por favor. ¿Dónde estás, cabrón? Ah, sí estás ahí. Oye, ¿qué pasa? ¿No puedo saltar ahí o qué? ¿Qué pasa? ¿Que solo puedo saltar en lo que tiene cosas amarillas? Sí, parece ser. Las hojas amarillas, ¿las veis? Está bien, ¿eh? En el 1 también te marcaban con unas tablitas, con unas líneas amarillas donde podías saltar. Madre mía, creía que me caía ahí. Vale, fijaros en los subtítulos, por favor. Me alegro de verte, Spike. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Demasiado, pero no te me pongas sentimental. Ven, que quiero enseñarte algo. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. Vale, ahora va a ser la mejor manera de que lo veáis bien. Creo que los voy a dejar en grandes porque no me parecen a mí muy grandes. Y en una pantalla móvil me da un poco de cosa que no los veáis, tío. Sé que se está en castellano. Por cierto, esto del idioma no empecéis porque... Pongo en inglés, pongo no sé qué. No. O sea, yo pongo en castellano en español. De España me refiero porque, coño, soy de aquí. Es que es lo de siempre. Qué discusión. Si tú te has criado con un puto idioma es con el que te va a gustar, ¿no? A mí en japonés, por ejemplo, me gustan las cosas anime porque les pega. Pero para lo demás, si pongo en castellano, en castellano. Vale, subtítulos. Mira, ahora lo vais a ver. Tampoco bajan mucho, ¿eh? Pero sí, creo que estos... La mayoría de peregrinos no duran más de uno o dos años en el oficio. Y tú llevas ya cuatro vivito y coleando. Creo que estos van a ser un poco pequeños. Igual, para una pantalla móvil. Posiblemente os gusten más los otros. No lo sé. Ya lo veré. Pero creo que en este primer vídeo he dicho que los iba a dejar así, pero los voy a dejar así por si las moscas. Pues como tú. Ya, pero es que soy el puto amo. Está bugueado ese tío, ¿no? ¿Qué ruta seguiste? ¿La de Baines o la de Gary? La de Baines, menudo desastre. Quedaban unas cinco chozas ruinosas y una valla destartalada. Te meto así. Eso es que se fue a Gary. En ese caso, me dirigiré hacia el norte. Vale. Tiene cara de cabreado, ¿eh? Una colmena llena de miel. No podemos desperdiciar la oportunidad, ¿no crees? Ni hablar. Mira por ahí. Si tenemos suerte, habrá flores de camomila. Aiden. ¿Aiden es el del principio? ¿El del primero? No lo sé, tío. ¿Cómo se llamaba el tío este? Es que, claro, ¿veis? No recuerdo exactamente si el tío se libra o qué pasa con él. Joder. Pero no sé si se llamaba Aiden, ¿eh? Lo voy a mirar en cuanto acabe este vídeo. Y me ponga a editarlo. Miel. ¿Qué? Si me van a picar las putas abejas. Cógela tú, cabrón. ¿Pero qué coño está pasando? Vale, ahí está. Y veis, ahí está verde. Esta es la Q. La mierda esta que nos han dicho. De puta madre. Y a mí el juego, sinceramente, se ve muy bien. O sea, yo lo veo muy bien. No necesito el puto RTX. Que te calles, hombre. Ah, esto es más miel. No, no sé cómo son, tío. Eso sí, algún pequeño tironcillo pega, ¿eh? Supongo que lo tendrán que optimizar. También se han puesto los nuevos drivers otra vez, evidentemente. Ah, pues no, no me han picado. Vale. No sé cómo es la cabomila, cabrón. O sea, la manzanilla. ¿Y por qué me ha dicho cabomila y ahora tengo manzanilla? Ah, mira, mira. Aquí están. Vale, las formas de coger me parecen un poco genéricas. No me voy a quejar. A mí ya os digo que el de ahí en la itura me gustó bastante. Pero sí, bueno. Así cogen en el... Yo qué sé. Far Cry, en todos los juegos, cogen un poco así, no las cosas. Que no me quejo, ¿eh? Pero eso, eso lo he dicho que es muy genérico. No me importa a mí. Yo os digo en serio, ¿eh? No, o sea... Si este juego por lo que sea es una obra maestra, que no lo creo. Pero os supera mis expectativas por mucho, me alegraré montón. Sin duda. Pero lo único que pido es que el juego no tenga muchos bugs. Que se pueda completar todo. O sea, que no esté roto, básicamente. Que sea un juego decente. Y que no sea... Ya no voy a decir igual que el primero. Peor. O sea, mucho peor. Que sea... Que mantenga el nivel. A mí con que me den un juego entretenido, con armas nuevas, que pueda descuartizar zombies, nuevos enemigos y cosas así. Me vale. Es que me conformo, ¿entendéis? No necesito un juego de 10 para divertirme. Ojalá sea un juego de 10. Pero que no sea un juego de 2, por Dios. ¿Entendéis, no? Que se mantenga mínimo en la línea. La manzanilla y la miel son regalos del cielo. Combínalas y puede que sigas viviendo. ¡Nieh! Claro, que me falta un poco de vida. Vale, medicinas, diseño, muy bien. Objetivo actualizado. Ahora me van a decir cómo crearlo, ¿no? Pulsa I. Me gusta que la I inventario... También es súper... Esto también es una novedad increíble. Ningún juego había puesto en la I el inventario. No, pero a ver, es lo normal. Has recibido tu primer diseño. Es una receta que te permite crear objetos consumibles y modificaciones de arma utilizando piezas de creación que encuentres durante tu exploración. ¿Ves? Yo a lo que me refería con que el juego no se haga en la línea. Evidentemente es lo que os digo. Si es mucho mejor, ojalá sea mucho mejor que el 1. Pero eso, con que te den un contenido, te den nuevos enemigos, creación, ya sabéis cómo son estos juegos, armas, tal, no sé qué. Es que ya me vale, o sea, me conformo. Y luego si tienen mucho tema de crafting bien hecho, los árboles de habilidades ya lo veremos y todo súper guapo. Luego a ver cómo el tema de las facciones, cómo lo han metido y todo eso, pues ya serán extras que si está todo bien hecho, pues mejorarán. ¿Qué coño? Ah, vale. Con el ratón también funciona. Aquí es donde almacenas todas las piezas de creación que has recogido. Lee la descripción de cada pieza de creación para ver cómo se usa y dónde puedes encontrarla. Vale. Pues ahí nos pone manzanilla, recurso común, planta común con propiedades astringentes que también mejora el sistema inmune. Utilizado en medicina, potenciadores, fuentes primarias, azoteas con jardín. Miel, sustancia alimenticia fabricada para tal, utilizado en medicina y potenciadores, fuentes primarias, azotea. Vale, y de esto que no hemos cogido, potenciadores, tal, vale. Vale, recurso único, baterías gastadas, explosivos. Vale, está bien, me gusta. Vale, que hay que mantener pulsado. Ah, no, no va, solo va si clico. Hijo puta. Ahora con el cursor sobre el diseño de la medicina. Ahora pone el cursor sobre el diseño, perdón, de la medicina y mantén pulsado para fabricarla. Botón izquierdo. Ahí está crear. Poing. ¿Una? No, no, crea más. ¿Cómo que manzanillas no tengo? Me cago en la puta. Accesorios, consumibles, munición, por rareza, vale. Ahora mi pregunta será, bueno, ya la haré en un futuro. Aquí veis la vida, aquí veis la inmunidad y aquí veis la resistencia, vale. La salud te permite aguantar más daño al caer o ser golpeado por los enemigos. Consigue tres inhibidores y usarlos para el menú de habilidades para aumentar tu salud, vale. La inmunidad te permite permanecer más tiempo en la oscuridad. La inmunidad aumenta automáticamente cada vez que subes de nivel tu resistencia o salud, vale. Duración de la inmunidad, 440. Esto de la inmunidad no me suena a mí del 1 de la noche, o sea, yo sé que la noche era más peligrosa, pero era porque te perseguían los monigotes esos que les dabas con la luz ultravioleta, ¿no? Nada más. No sé, ya os digo que no lo recuerdo muy bien. La inmunidad te permite subir más alto y luchar más tiempo sin perder el aliento para aumentar la resistencia. Vale, esto me parece más importante que esto casi. Bueno, sin casi. A mí me parece más importante. Nivel 1, perfecto. Y lo que os iba a decir es que si para crear algo necesitamos la receta o no. Igual combinando las cosas. Un segundo, ¿eh, gente? Vale, gente, ya está. Ya lo siento mucho, pero es que... Bueno, estoy en una época un poco personal un poco mala porque, bueno, entre una de ellas, mi perra se partió el ligamento cruzado de la piernica y la hemos operado hace, nada, dos días. Entonces, pues... Ella está bien de más o menos de ánimos y así, pero claro, tiene una puñetera operación quirúrgica. Entonces, claro, llama al timbre y tengo que estar muy pendiente por si corre o hace cualquier cosa que tiene que estar en reposo total. Entonces, pues eso. Supongo que la escucharéis porque no... Ha ladrado justo detrás mía y no creo que pueda quitar eso. Pero que es por eso, vamos. Y la operación poca broma. De dinerito también digo, ¿eh? O sea, que... En fin. Bueno, vamos a ello. A ver, supongo que ahora podré navegar por el menú. Lo que pasa es que, claro, si me pongo ya a navegar por todos los menús y todo, en este capítulo no veis matanza. Cosa que tampoco me haría gracia. Pero bueno, supongo que ahora me darán el típico... Ah, pues no, no me ha salido... No me ha salido el típico tutorial. Vale. Estaba oyendo, crear medicina para curar. Ya la he creado. Inventario. Pues aquí tenemos las dos medicinas. Consumibles. Perfecto. Creaciones donde estábamos. No puedo crear más porque me faltan de esas cosas. Esto es lo que os iba a decir, Arborlabilidad. Supongo que me las leeré fuera de cámara porque me gusta al enterarme de... O sea... En este juego sí que... ¿Qué es esto de menú online? No, 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 no. Yo no quiero jugar online, amigo. Pero vamos a darle a ver, ¿no? Que inicie persesión con... ¿Qué? Perdona. Esto bórramelo a mí ahora mismo. Amigos 1. ¿Qué amigos tienen este juego mío? Ah, se lo ha comprado el cabrón de él. Vale, 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 vale. Nada, esto ya os digo. Ya me lo leeré. O por lo menos cuando me den el primer punto leemos las dos y vemos un poco... Por lo menos las primeras cosas. Coleccionables. Esto es lo típico. Y consejos es lo típico. Vale. En inventario. ¿Por qué está todo el rato la mierda esta? No se me puede quitar. Ah, vale. Armadura con equipo. Ropa vieja de un pergamino con las costuras desgastadas. Armadura 1. Armadura 1. Vale. Sigue estando esto aquí, tío. Vale, yo te sigo, amigo. Vale, y pone H arriba. Supongo que me podré curar dándole a la H. No lo sé, tío. A ver. ¿Solo con la H? No. Lo tengo que mantener pulsado. ¿Y cómo cambio entre esas cosas de las...? No, con este no es. Con la E tampoco. La R, la F. No sé cómo cambiar a la izquierda. Supongo que se... Se pondrán otras... Otras letras. Se... Se pondrán ahí. Pues la de la derecha será, yo qué sé, por ponerse un ejemplo. La G. Vale, vamos al lío. La resistencia es importante para correr, saltar, pegar, no quedarte sin estamina. Por eso es casi más importante que la vida, ¿eh? Ya está. Venga. Hostia, él ha tardado cinco años en pasar y yo lo he pasado. ¿Veis? Pega pequeños tirones. Y con DLC X11 y con el otro también los pegaba, ¿eh? O sea, eso ya no sé si será cuestión de optimización de un parche de primer día, no lo sé. Por ahora el juego no va mal. Pero tampoco va perfecto por esos tironcitos. Vaya, me manda al otro lado. No tengo armas ni nada, ¿eh? Vale, coge lo que nos pueda servir. La Q es la... Un botón que vamos a usar mucho para ver si tenemos armas. Mira. Mira todo lo que vemos. ¿Veis? La Q es la hostia. No te seguirás entrar si te quedas como un pasmarote. ¡Calla, hombre! Déjame un rato, chico. Déjame disfrutar. Es que... Ya me cae mal ese tío. Si me lo dice eso después de tres minutos ahí, pues lo puedo entender. ¿Cuánto llevaba? ¿Diez segundos? Estoy viendo un poco el paisaje y probando. Pasmarote. Pasmarote, tu prima. Pero es que falta de educación, ¿no? Vale. Por cierto, ahora mismo solo tenemos cubrirnos, puñetazo, no tengo el golpe cargado y patada, que la patada es muy buena para apartar a los enemigos. O sea, no tenemos armas, básicamente. Que sea lo que iba. Vale, pasmarote. Venga. A partir de ahora somos... No sé si este es el protagonista del 1, ¿eh? No me acuerdo su nombre. No sé qué, Adam o algo así. El pasmarote, alias. Vale, F. F. Plumas. Muy bien. Yo no quiero una pluma, quiero una puta pistola. No, pistola, ¿no? Que llama la atención. Pero quiero un... No sé, un... Un palo. Es que un palo, me conformo con un palo. Un palo gordo, pero un palo. ¿Esto qué? Una fiesta. Pero para entonces el SAI había perdido el control del virus hace ya mucho. ¿Ves? SAI, eso es. De esa organización es de donde eres en el primer juego. Que tienes que subirte a cosas para hablar con ellos por walkie y te piden cosas y tal. Pero bueno, pues el protagonista ya al final va haciendo amistad. Pues eso, se vuelve su... Toma sus decisiones. Vale, la puerta. No, no. Primero por aquí. Objetos de valor, jabón. Ahí va, le pego una patada al puto jabón. Le he pegado un patadón. Hostia, no puedes ver... Esto no me gusta, ¿eh? Mira, algo que no me gusta. En el 1 creo que no era así, ¿eh? Igual sí, me confundo y también no me gustaría. Yo ahora mismo no puedo lotear esto si no hago esto. Eso es una mierda. No, no. De hecho, ¿por qué ahora no puedo lotearlo de ninguna manera? ¿Qué? ¿Qué está pasando con esta mierda? Oye, ¿me vas a dejar lotearlo o qué? A ver, hemos visto que por aquí había otra cosa. Ah, pues sí que lo puedes recoger. Nada, pues entonces ha sido porque eso ha fallado porque le ha dado la gana, ¿no? Parece ser. No. Esto, por ejemplo, de investigar, si no le di a la Q no funciona, ¿veis? A ver si se quita. ¿Veis? No puedo. Eso no me acaba de gustar, ¿eh? Si ya lo has localizado una vez, no deberían... No deberías tener que darle otra vez a la Q, tío. Coleccionable. ¿Qué puerta cogemos? ¿Esa o esa? Esa porque hay cosas detrás. Y esto, tío, estoy muy rayado. ¿Por qué no lo puedo coger? Hostia, ahora, por fin. ¿Veis? Esto sí. Tarda un pelín en abrirla, ¿eh? Supongo que sería por la cinemática o, bueno, esta animación, pero... No, 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 no. Uf. ¿Pero qué...? Que no tengo armas, tío. Aiden me llamó, ¿vale? Sí, hay ratas. Creo que es hora de que nos despidamos. ¿Por qué? Me estás empezando a preocupar. Y ya sabes el dicho. Si empiezas a preocuparte por alguien, significa que es hora de irse. ¿What? ¿Cómo que le empieza a preocupar? ¿Pero de qué va? Resina. Arroz. Vale, pues si te preocupo, amigo... Vete a tomar por culo. Me está bien a decir que usa el sentido de la supervivencia. Si ya lo sé, amigo. ¿Sabes? Ahora no lo puedo leer. Me pregunto qué tal estaba el vino. Muy bueno, muy bueno. Pero... Sale un zombi y te dice... ¡Taba de puta madre, brother! Y también algo que no me está gustando mucho... ¿Ves? Ya estoy sacando poches. Es que tú aquí le das a la F y tarda... Tiene como un poco de lag... No sé si lag, pero... O lo han hecho así a Drede, pero... ¿Veis? Tarda un poco como... ¿A qué le has hecho, Voodoo? A ver, es una tontería, ¿eh? Pero... Pero esto sí que... Lo de investigar sí que no me mola, ¿eh? Pues voy a tener que estar pulsando la Q todo el rato. Y yo en el fondo prefiero que tú le des así a la Q una vez y dices... Vale, tengo ahí unas cosas, unas cosas y tal. Igual no te acuerdas de todo, pero o sea... Más o menos si te caes un poco, pues ya puedes ir haciendo las cosas, tío. No sé. ¿Ves? Esto sí me gusta, que se quite... Ahora yo sé que aquí había algo. Pues ya está. Y creo que aquí me he dejado algo... Por aquí era, ¿no? Ah, esto es para esconderse. Vale, vale. Chatarra. Trapos... Aún sin un puto arma, ¿eh? Trapos. Eso no lo puedo coger, tío. Te puedes hacer una venda o algo, ¿no? Resina. Cigarrillos. All right. Echate un pito. Como el bueno de Maji y Mai de Kiryu. Se ha echado unos buenos pitillicos, eh, los cabrones. ¿Veis? Ahí tarda un poquito, tío. No sé. Supongo que será por las cinemáticas o en las cosas de investigación. Porque si me está persiguiendo un bicho y tengo que tardar ahí... Me va a reventar. Por cierto, estos se van a levantar. Están demasiado comidos, ¿no? Como para que sean zombies. Sí. O sea, no son zombies. Son putos esqueletos. Sorry, Dave. Goodbye. Pero no estabas preocupado y te ibas a alargar. ¿En qué quedamos, amigo? Vale, parece que no hay nada por aquí cerca. Así que, pues nada, vamos a avanzar. A ver, tienes razón. ¿Han elegido cómo morir? Pues, perfecto. Por eso ha dicho el Spike. Ojalá nosotros tengamos la misma suerte, es verdad. Igual te cojo un zombi y no has elegido morir así. Pues, lo siento, amigo. Vale, sí. Tarda porque hace como una animación de hacer cosas, sí. En lo de investigar. ¡Eh! Al menos estaban juntos. Bueno, si eso te sirve de consuelo... Por aquí tenemos otra cosa. Vale, ese de ahí. Ahí no hay nada. ¿Y por este lago feo va a haber algo? No sé de dónde lo ve, ¿por qué? Menudo fiestón, sí, sí. ¿Veis lo que os digo? Aquí lo más probable es que con el RTX iría todo muy bien. Los reflejos, todo muy bonito. Cuando me metan en una ciudad, entre comillas, o lo que sea, o haya muchos zombis, es que no me la puedo jugar, ¿sabéis? O sea, no quiero jugármela, prácticamente. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Querer? No quiero. Mi querida Mary, siento haber salido corriendo. Dicen que una vez te conviertes, no hay marcha atrás. Pero yo no me lo creo. Sé que todavía estás ahí, debajo de todo ese dolor y de la enfermedad. Volveré y me uniré a ti. Se acabó lo de oír. Aiden, ven, mira esto. Ahora voy, ahora voy, amigo. Me quedan cosas por ver. No, no me quedaban cosas por ver. Ah, pues no. No, no. Hostia, que casi me tiro hasta abajo, tú. Supongo que podría volver a subir, sí, por ahí, pero no sé. Tampoco te lo flipes. Vale, esto está hecho para subir por aquí, ¿no? Creo. Vale, yo el juego lo veo muy bien. O sea, no sé si en YouTube se verá como se verá, pero yo lo veo muy bien. Entonces, pues es lo que os digo. A ver, tú sigue dándole a la Q como un puto zumbado, que igual te dejas algo. Y a ver, si yo voy corriendo normal y le meto el sprint, no sé. Ah, vale, ahora no puedo sprintar. Vale, vale. Estaba diciendo yo, si no corro un cagado. Ahora voy, amigo. Un segundo. Nah, eso supongo que lo veré luego. ¿Y tú? ¡Dios! Eh, si lo he movido antes, ¿por qué ahora no? Cago una hostia, no me cabres. ¿Qué pasa, compi? Tengo un cigarrico que he encontrado. Eh, mira, mira. ¿Dónde has sacado eso, tú? Ya, ves. Sí, sí. ¡Eh! Crane. Ese es el del uno. Eh, no tengo ni puta idea de quién. ¿Qué? ¿Qué tipo? No te hagas el tonto. Te convertiste en peregrino para encontrar al mamón de Walsh. Sé de alguien que le conoce. A ver. No me hago el tonto, eh. Acabo de empezar a jugar. No sé. Soy Aida, el que no tengo ni puta idea de quién soy. Pero eso, Crane es el del uno. Vale, pues no somos el mismo. ¿Qué? ¿Y me lo dices ahora? ¿No imaginabas que estábamos de celebración cuando te serví una cerveza? El tipo está en Viledor. Dice saber cosas sobre Walsh. Viledor. Entonces estoy cerca, ¿eh? Bueno, tengo que pedirte un favor. ¿Importa llevar esto a Gary? Te pilla de paso. No les tienen cariño a los peregrinos, pero pagan bien. ¿Y dónde les tienen cariño a los peregrinos, Aiden? Nos tienen miedo. Todo el mundo hace lo que puede por sobrevivir. Es posible. Pero cuando necesitan transportar algo a través de una horda de infectados, no tienen reparo en llamar a nuestra puerta. Vale, ya nos vamos quedando un poco con la copla. Si solo fuera una. Bueno, ¿qué pasa con el tipo ese? He hablado con él por la radio. No me dijo su nombre. Parece que oculta algo. ¿Ves la antena en la colina? Eso te ayudará a ponerte en contacto con él. Vale. Estará escuchándote al amanecer en la frecuencia 140-200 megahercios. Espera noticias tuyas. ¿Sabes qué es lo que quiere a cambio? ¿Y qué es lo que quiere a cambio? No lo menciono. Pero no me pareció del tipo de persona que hace nada gratis. No creo que exista ese tipo de persona. Exactamente. ¿Qué? ¿Qué pasa conmigo? Eres un vieja ales al que le gusta meterme prisa y me obliga a ir preguntando por ahí por su novia la loca. Oye, oye, que no está loca. Jane es un poco... Así, como impulsiva, pero... Siempre se anda metiendo en problemas. Pero si vieras qué pedazo de... ¿Qué iba a decir? Oye, para el carro. Es todavía demasiado pronto para esta conversación. Hablaba de sus ojos. Si vieras esos ojos tan bellos, grandes, del color del acero. Nunca había escuchado a nadie ponerse así por unos ojos grises. Porque no tienes ni idea de cómo funciona el mundo ni las mujeres. Me da que tienes razón. Te lo estoy diciendo. Encontraré a Jane por fin. Construiremos una casa y viviremos en ella. Nadie nos va a separar. Y dejaré de dar vueltas como un tonto. Vale, este tío se muere. Un brindis por eso. ¿Y qué pasa con el tal Wals? ¿Es familiar tuyo o algo? No. ¿Qué va? Entonces, ¿por qué le buscas? ¿Me lo contarás algún día? Sí, algún día. Bueno, me tengo que ir. ¿Cuándo volveremos a vernos? ¿En otros dos años? Puede ser. Cuídate, tío. Espero que encuentres a ese tal Wals. O a quien sea que busques. Y recuerda. Frecuencia 140-200 MHz al amanecer. Te estará esperando. Vale, ya no me cae tan mal Spike. A ver, claro. Es que es lo de siempre. Hay que entender el contexto. Hostia. La curación la voy a tener que llevar siempre en el menú este de las armas. Y no voy a poder elegir. ¿Entre armas? Bueno, digo que ya no me cae tan mal. Que hay que entender un poco esto de la gente. Lo digo siempre, pero es que al final... Ya hay... Ya, 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 ya. Ya he dicho... Ya a mí no me toleras. No sé qué. Me estaba diciendo esas cosas y ya me cae mal. Pero... O sea, que al final cometo el error de todo el mundo. Pero que eso... Que coño, es porque es un viejal. Es como ha dicho esto. Un cascarrabias, digamos. Entre comillas. Se nos está haciendo ese papel y... Y eso. Que hace mucho que no se ven. Y que tienen la vida de peregrinos. Que por lo que parece ser, son los que viajan... Bueno, ya nos lo han explicado un poco al principio, ¿no? Pero... Pues eso. Estarán los ciudades, las tal. Y no los tragan estos porque no confían en ellos. Porque no son de ahí, pero... Estos se dedican, pues... A transportar cosas pasando entre... Hordas y tal. Un curro difícil o una vida difícil, digamos, ¿no? No puedo guardar el arma, tío. ¿Y por qué no puedo sprintar, tío? Estoy un poco rayado. Ah, pues si no hay sprint. Yo pulsando... Pulsando el shift... El shift todo el rato, tío. ¿Cómo que no hay sprint? O sea, no me toquen los cojones. Y no hay nada para guardar el arma tampoco, de verdad. Linterna, la T. O sea, el consumible, el H. Siguiente equipo, rueda, tal. Soltar objeto, retroceso. Hostia, voy a tener que ir al retroceso. Bueno, a ver. En pleno combate no creo que... Pase el equipamiento, alternar consumibles, alternar armas. Vale, el 3. Está bien. Hombre, a mí alternar armas me gusta con la Q, pero bueno, aquí tenemos puesto eso. Y mapa... No, pues no se corre en este juego, parece ser. O sea, de sprint me refiero. Eh, que he cambiado. ¿He cambiado algo? Yo no he cambiado nada, ¿no? No sé. Vale, pues nos vamos. Es por ahí, pero por aquí... No creo que me deje nada, ¿no? Por aquí. O sea, que ya voy corriendo automáticamente, vale. Pero para mí que en el 1 tenías sprint, ¿eh? No sé. Sí, supongo que aquí no hay nada más. Vámonos, vámonos. Que ya el vídeo se me ha alargado mucho y no hemos pegado. Quiero pegar un poco en este vídeo, aunque sea... A alguien. Vale, ya he guardado el arma, perfecto. Y claro, tengo que ir apurreando la Q, porque si voy caminando también quiero miel y cosas de esas para hacerme curaciones. Pero me da la sensación de que corre muy poco, ¿eh? Os lo digo en serio. Eh, ¿esto qué es? Mantén taulor para comparar tu objetivo actual en la pantalla de visualización extendida. Vale. ¿Y esto qué era? Ah, no es nada. Creía que me lo había marcado. Dar al caso ya de que ha... Ah, sí, vale. Dar al caso ya de que habrá coincidido con eso. Eh... No me tiro el agua, ¿no? ¿O sí? Esto está hecho para que te tires fijo. O sea, a mí no me toquen los cojones. La primera muerte de esto, ¿puedo guardar? No me gusta que no tengas guardado manual, tío. Tampoco en los juegos. No en este, eh. En muchos, tío. Toma por el culo. Si hay un cocodrillo y un tiburón o algo, y... Un cocodrillo y un tiburón. Vamos, vamos. Control para ir para abajo. Vale. Menudo saltico pegado, ¿no? Hostia, he oído un ruido, tú. Vale. ¿Tendremos sigilo? En plan de pillarlos por detrás y cosas así. Ven para aquí. Aquí hay cosas, aquí hay cosas. Vale, deberíamos tener para poder... Para poder craftear otra medicina. Vamos con dos, por si acaso. Aunque están normal, pero bueno. Sí, claro, yo quiero... Hostia, pero es que andas muy despacio así, eh. Pero quiero probar... Si hay sigilo, tío. Bueno, claro, no tengo cuchillo ni nada. No lo sé si va a haber sigilo. Sé que en el... Ah, mira, ataque rápido. No, no, no. No me van a enseñar a hacer sigilo, de verdad. Nivel 1, tal. Ves, abatir. Eso es. Esto nos va a ahorrar mucho, eh. Pero ahora el siguiente a hostias, ya. Necesito un poco de acción. Y voy a dejar el vídeo ya. Lo que pasa es que ya os digo. Lo voy a editar, lo voy a subir y voy a grabar el siguiente. En el siguiente ya iremos más al turrón. Sé que aquí me he enredado mucho. Eh, eh, eh. Ojo, eh. Pero bueno, es un poco... Poneros en contexto, ver los controles o hacerlo... Podría haberlo hecho fuera de cámara todo esto bien, pero no sé. ¿Qué haces, tu frentona? Toma por culo, hombre, ya. Ya te has quedado a gusto. Luego la esquiva es muy importante. Vale. Dame esto. ¿He cogido el coche de ahí? Sí. En este juego voy a ir muy de chile y muy lento, eh. Me encanta coger materiales e ir por ahí revisando todas las cosas. Vale. Eh, no tengo la linterna. Era la T, 100%. Hola. No me ha visto, ¿no? Lo siento a mí, pero te vas a ir a tomar por el culo. Chatarra. Latas. Latas. Trapos. Claro, es lo que yo os digo. Si no tengo la receta, no puedo... Por ejemplo, lata y trapo. Cóctel... Bueno, sería botella y trapo y gasolina, pero ya me entendéis. ¿No puedo hacerla yo a mi rollo? La receta parece ser, ¿no? Creo que no. Eh, eh, eh. Eh, ponía algo con la G, tío. No lo he leído. Qué tonto soy. A ver, vamos a mirar un momento, que esto también me interesa. Daño 18. Contundente. Bastón mugriento. Bastón raro de una mano. Vale, es raro. Tiene dos huecos de punta vacía y de mango, o sea, de mejora. Y ranula de amuleto vacía, vale. Durabilidad 135. Por cierto, yo en el Dying Light 1, no me creaba armas y luego las reparaba, pero muy poco. Solo alguna circunstancia porque siempre encontraba mejores. Hasta el final del juego prácticamente no me quedé con todas las armas. Y en el Dying Light 1 solo tenían reparaciones limitadas. Por ejemplo, este arma solo se podía reparar tres veces. Entonces, no sé cómo lo harán esto aquí, pero parece que tiene más durabilidad. En el Dying Light 1 yo me acuerdo que había armas que tenían 20, 35, 50, por ahí, eh. ¿Ves? 40 de durabilidad. Ahí está. Esto es como las del 1. Vale, y esta no tiene nada más. Martillo de tal, una mano. Pero, vale. Y ahora, ¿cómo puedo cambiar entre armas? Con el 3. No, pero yo no lo puedo tener a... ¿Este arma por qué está aquí puesta? 2. 1. No, esto está mal. O sea, no entiendo por qué tiene simbolito para arriba. ¿En qué le tengo que dar yo al 1? ¿Y por qué con la rueda del ratón no me cambia? Eso no me gusta, eh, lo que no me cambie. Y si le doy al 1 tampoco me pone la otra. Le tengo que dar al 3, tío, todo el rato. No entiendo eso, eh. Ah, vale. Si lo mantengo pulsado, accesorios es el 1. Medicinas. Vale, el 3 es el armas. Vale, vale. Ya esto ya me quedo más tranquilo. Vale, eso ya me gusta más. Encima se para el tiempo un poquitín. Un poquitín, eh. Supongo que usaré eso casi siempre. Vale, es el 3. Vale, vale. Y pues nada, gente. Un vídeo de una hora. Es que no lo quiero hacer más largo porque ya en el siguiente iremos por ahí. Porque es que no. Un más largo. Prefiero grabar dos, ¿entendéis? Y subiros los dos. Igual hasta tres subo y no lo sé. Pero voy a viciar. No sé si subirlos, pero jugar seguro que he grabado más capítulos. Entonces nada, gente. Sé que ha sido un vídeo un poco de introducción y un poco chapas. Hemos matado a tres zombies y encima dos en sigilo. Pero bueno. Es un poco para ponernos en contexto. Ahora lo que pasa es que no sé dónde se guarda esto, tío. O sea, en... No sé, tío. Es que... Ah, me iba a despedir. Voy a seguir, tío. Porque tengo que ver el autoguardado este mínimo. Ey, amigo. Estoy oyendo ruidos. Ah, vale. Si hay un tío. ¿Hay más gente? A ver, Antonio. Que no te levantes. Se ha muerto, ¿no? Vale. La patada no quita mucho, pero luego con habilidades en el uno yo reventaba a los putos zombies a patadas. O sea, era lo más pasado. Vale. Aquí parece que no hay muchas cosas para coger. O sea, claro, es lo que os digo. Si no me salta la mierda del guarda automático... Vamos. Voy a tener que ir por ahí, en serio. No sé cuándo guardar, tío. O sea, tampoco quiero empezar allá, ¿sabes? Donde hemos empezado. En el siguiente capítulo. Vale, esto no es para escalar. Yo creo que iba a poder escalar, pero no. Mira el borde y salta mientras pulsase para agarrarte a él. ¿Qué borde? ¿Este? Vale, sí. Vale, vale, vale. Estas maleticas no las puedo robar, ¿o qué? Vale. Supongo que los bordes serán los que tienen un pañuelo, ¿no? Ah, pues no. Este no tenía nada. Pulso W mientras atrás agarro un borde para subirlo. No sé a qué se refiere. Pero yo sé que esto lo puedo hacer, porque me lo conozco del 1, ¿sabes? Sí, sí. Espero la resistencia. No me quiero pegar una hostia como un pan. Vale, pues ya he llegado, ¿no? Es que, ¿veis? No estoy viendo en ningún momento que ponga autoguardando o cosas así, ¿sabes? O sea, un simbolito ahí arriba a la derecha o algo. Pues no sé. Aquí tiene que haber algo, no me jodas. Aparte de un pequeñajo... Bueno, no tan pequeño, ¿eh? Vale, aquí cuidado. No te acerques mucho a los mordedores o se despertarán. Voy a ir en silencio por si acaso. O sea, agachado. Porque mira todo lo que hay, chaval. O sea, ahora mismo hago ruido o me pasa algo y es que estoy muerto 100%. Porque, claro, en el 1 es lo que os digo. Cuando vas cogiendo habilidades, tenía una de subir a los zombies y saltarles por la cabeza, el sprint, no sé qué. Y esto me lo pasaba corriendo sin ningún problema. Bueno, y lo más probable es que en este también pueda, ¿eh? Pero... Ante la duda... ¿Cómo, cómo? Yo no he hecho nada, ¿eh? No estoy. Vale, se han despertado los cuantos por ese ruido que he hecho, tío. Buah, y en el 1, las ambulancias y los coches de policía en los maleteros, abrirlos. Te daban un bastante buen loot. Oh, qué... Esto sí que lo recuerdo. ¿Lo hacemos? Igual la lío gordísima, ¿eh? A ver... Buah, no ha sido tan espectacular como creía. Pero no ha estado mal, ¿no? ¿Se vuelve, se vuelve a su sitio? ¡Venga, por ahí, hombre! Que llegas tarde al trabajo. Vale, me lo acabas de decir hace 3 segundos. Vale. Vale, me voy a quedar aquí. Ya está. No me salió de guardar. No sé cuánto va a durar el camino. Y no quiero... Eh, aquí. Al lado del ciervo. Si no aparezco aquí, pues empezaré el vídeo aquí. O sea, vendré andando y ya me veréis aquí. ¡Ey! Forest retención. Aria. Please, do not disturb. Voy a hacer un idioma... O sea, una pronunciación increíble. The local wild... Bueno, no sé qué pone aquí. Wild... Life. Wild life. Yeah. All right. Bueno, pues eso, gente. Ahora subiré el vídeo y me pondré a grabar el segundo. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que la hayáis disfrutado. Y nueva serie para el canal. La y en la y 2, la que vosotros votasteis. Así que... Pues eso, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Hasta luego.